Bueno, a ver, de poco ha servido, la verdad. Creo que ellos han jugado mejor que nosotros y han enfocado el partido muchísimo mejor que nosotros. Y de poco nos ha servido. Yo pensaba que podía ser un buen último partido de pretemporada y un buen último test para vernos, para recobrar las sensaciones en casa del Día de Flamengo y hacer un buen partido, pero nos ha servido muy poquito. Quiero decir, hemos estado enfocados muy poquito tiempo en el partido, minutos sueltos, muchísimo altibajo. Bueno, pues no ha servido de mucho. Lunes a trabajar y a empezar la liga y poco más. O sea, ya está. No hay más. La pretemporada es la pretemporada. La pretemporada acaba y siempre tiene muchos altos y muchos bajos y muchos partidos en donde, bueno, pues por diferentes razones, pero no salen como te gustaría al 100%. Hemos tenido algunos minutos buenos y hemos tenido otros muy malos, con poquita consistencia defensiva, sobre todo atrás. Y bueno, ya está. Hay que darle muchas más vueltas al partido de Bébos. ¿De la pretemporada qué es lo que está más satisfecho y lo que es que los tipos tienen que seguir más? ¿Cuál es la pretemporada defensiva? Sí, a ver, la pretemporada defensiva hasta hoy y el segunda parte de estudiantes, quiero decir, hasta los 20 primeros minutos de estudiantes, después de, bueno, pues después de dejar a Flamengo en tan pocos puntos, después de hacer un buen partido defensivo en Zamora, después de hacer una primera parte contra estudiantes muy buena defensiva, pues estos últimos 60 minutos, evidentemente, hemos, bueno, pues hemos hecho un mal trabajo defensivo y nos hemos llevado un poquito, nos hemos quitado un poco las buenas sensaciones defensivas que dejaba el equipo hasta entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy contento y estoy satisfecho con la capacidad de pasarnos el balón que tenemos, con que, bueno, con que somos un equipo inteligente en la pista que entiende las ventajas y que siempre intenta buscar el mejor tiro posible y eso era algo que queríamos en pretemporada, que nos habituáramos a ser muchos atacando, a tener muchos focos y a pasarnos el balón. Hoy sí que es verdad que, bueno, pues hemos generado muchísimos tiros abiertos con relativa comodidad y hemos metido muy poquito, ¿no? Yo creo que un poco la parte de culpa de ese, de esos muchos tiros abiertos que hemos fallado es la poca tensión con la que hemos jugado, ¿no? Entonces, bueno, pues contento con la capacidad de generar tiros solos que hemos tenido, incluso renunciando a tiros solos en los primeros segundos o en las primeras situaciones por, bueno, por intentar buscar otro tipo de tiro porque no nos estaban entrando los triples y contento con todo eso, contento con todo eso y contento con los registros defensivos del equipo durante bastantes partidos, evidentemente no hoy, evidentemente no hoy. ¿No más? ¿No más? Muchas gracias.